Estocada mortal de Ortega Cano contra Sálvame, Ana María Aldón y Jorge Javier con Ana Rosa Quintana en las ventas. Bueno, última hora. Imagen bastante representativa la que tenemos actualmente en pantalla, donde Ortega Cano coge el brazo de la presentadora Ana Rosa Quintana y le besa una mano mientras que en esta misma semana se ha anunciado el fin de Telebasura, como es Sálvame y el comienzo de una nueva etapa en Telecinco con Ana Rosa Quintana como la dueña de la productora que va a tener el monopolio Unicore Content y sobre todo una presentadora que va a dar el paso no solamente a las mañanas sino también a las tardes. Ojo porque Ortega Cano parece que se ha mostrado muy simpático y cariñoso con Ana Rosa Quintana después de que él mismo denunciara que Telecinco tarde o temprano iba a acabar con él, que se estaba poniendo muy enfermo a raíz de todo lo que estaban diciendo de él y de su familia y el medio informal ya tilda este encuentro como Ortega Cano, Ana Rosa y su beso con sabor a venganza en las ventas. La estocada definitiva a Sálvame, así lo han titulado y no puedo estar más de acuerdo porque sin duda alguna creo que es la estocada que se merecía Ana María Aldón y todo Sálvame para dejar en evidencia que Ortega está del lado de Ana Rosa y Ana Rosa del de Ortega Cano. Ya lo entrevistó por última vez en el programa de Ana Rosa donde como bien sabéis pronunció esa frase tan polémica de mis semenes de fuerza con Ana María Aldón y al día de hoy pues ya es un hombre completamente renovado, está separado, está divorciado de Ana María. Ana Rosa Quintana podría interesarse en Ortega Cano como personaje del mundo del corazón y también por su hija Gloria Camila que como sabéis forma parte del grupo de los vetados de Telecinco y a raíz de toda esta nueva era de Mediaset creo casi que a punto de confirmarse por parte de la cadena que todos estos vetos muy probablemente van a eliminarse y veremos a ver si en un futuro no tendremos sentada nuevamente a Rocío Flores o a Gloria Camila con Ana Rosa Quintana. Todo es posible en el universo de Mediaset y ojo porque parece que Jorge Javier Vázquez estaría rabioso bueno estaría no ya lo ha demostrado que lo está con Ana Rosa Quintana bueno le tiene la guerra declarada a raíz de que Mediaset haya comunicado que Ana Rosa Quintana es su nuevo caballo de Troya con el que no solamente ganar en las mañanas sino también en las tardes suprimiendo a Jorge Javier Vázquez pese a tener un contrato vigente de larga duración hasta el año 2025 que va a tener que intentar gastar con otro tipo de espacios televisivos como supervivientes que por cierto lo han alargado dos semanas. Aquí estáis viendo en pantalla a Ana Rosa Quintana con su marido Juan Muñoz y bueno disfrutando de una corrida de toros en las ventas para ver torear a figuras del toreo como Morante de la Puebla pero es que atentos porque mientras que Jorge Javier Vázquez no solamente detecta el mundo del toreo, Ana Rosa Quintana es una apasionada del mundo del toro, acude habitualmente a las corridas, se codea, yo diría que con la alta sociedad no solamente de Madrid sino de toda España, se ha convertido en uno de los rostros más célebres a nivel no solamente televisivo sino nacional mientras que Jorge Javier Vázquez ha quedado en el olvido, el teatro es un auténtico despropósito, un descaro, un fracaso también, por qué no decirlo y televisivamente hablando está más que acabado. Sálvame ha llegado a su final, el 23 de junio ya se van de la televisión para dar paso a una nueva era donde Ana María Aldo muy probablemente no va a tener mucho futuro teniendo en cuenta que Ana Rosa Quintana es la nueva reina de las tardes y ojo porque Sandra Barneda llega en verano, llega para quedarse durante la época estival y lo que sí me llama especialmente la atención es que muy probablemente no van a contar con rostros colaboradores de Sálvame, han decidido hacer una limpia total y absoluta donde esta gentuza no va a tener opción ninguna a aparecer en pantalla y de ahí vienen sus nuevos proyectos. En el caso de Carmen Borrego dice que quiere montar un asador de pollos con el beneplácito y sobre todo la ayuda de su amiga Belén Esteban que ya tiene bastantes tablas en el tema del negocio de la alimentación, ya sabéis que tiene un negocio de patatas fritas y gazpacho que es un auténtico desastre y por otro lado Terelu Campos va a seguir con sus blogs en lecturas, Jorge Jaa seguirá presentando Supervivientes hasta que finalice la edición y el resto lo tienen muy chungo, lo tienen tan chungo tan chungo que a día de hoy ya se habla de que Sálvame, si no lo coge otra cadena hay 150 despidos, un ERTE, una medida a la desesperada que la fábrica de la tele ha llevado a cabo para no pagar tantos finiquitos y tantas indemnizaciones por despido improcedente y pagar simplemente lo estipulado por convenio. Entonces ojito a todo esto porque se vienen curvas, yo creo que al final han ganado los que deberían, nos llamaban charquita, charca de mierda, charca de ranas, las charcas está seca, las charcas no tienen agua, pues bien, las charcas, fijaos lo que ha hecho, unir a Ortega Cano y a Ana Rosa Quintana y ayer ya me pareció el colmo del despropósito porque en el Sálvame algodón de azúcar que se inventaron era una burla, una mofa brutal hacia el programa de Ana Rosa, estaban todos sentaditos en fila como si se tratara de un colegio, imitaban al programa de Ana Rosa a la prensa del corazón del programa de Ana Rosa y bueno, yo diría que no tienen nada que ver, no tienen gracia ninguna, yo creo que para hacer este tipo de burla y de sorna hay que tener al menos un poquito de gracia porque si no, claro, es que quedas como el culo, que es como quedaron ellos ayer. Hicieron referencia por primera vez a la feria del libro, cosa que yo creo que a más de uno no le vendría nada bien coger un libro y leérselo porque van bastante delicados de temas de conversación y por otro lado intentaron hacer mofas del bueno, pues del plató de Ana Rosa Quintana sentándose todos en el mismo sofá al igual que lo hace Ana Rosa en el club social con Joaquín Prat y con el resto de colaboradores y fijaos a Ana Rosa lo que le importa todo esto, yo creo que se la bufa, básicamente, porque Ana Rosa Quintana no ha dado ningún tipo de comunicado, ni de conversación, ni de reacción a todas estas mofas, yo creo que Ana Rosa Quintana, con lo que ella dijo de que Dios reparta suerte, creo que dijo mucho en esa frase y sin duda alguna lo que ha dejado en evidencia es, en primer lugar, que no está para tonterías, en segundo lugar, que no va a meterse en las broncas ni en las grascas relacionadas con la fábrica de la trola porque a ella no le convienen y sobre todo ella ya se ha quedado con el liderazgo de la mañana. Y no me extrañaría nada que pasara también a liderar las tardes, ya que, bueno, se va a batir en duelo con Sonso Leónica que antes era su propia empleada, o sea que aquí se viene un salseo muy gordo, mientras que la fábrica de la trola pues no va a hacer nada más que cancelar programas, Focus también cancelado, Socialite cancelado y lo peor de las cancelaciones es que el 98% de todos sus ingresos procedían de la cadena de Telecinco, así que veremos a ver qué sucede ahora. Como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.